Vamos a entregar los trofeos, hoy nos acompañan dos figuras muy especiales, uno que se está yendo y otro que está llegando. No sé si quieres darle una breve descripción para que a los julgadores. Bueno miren, mi nombre es Carlos Valera, yo soy hasta esta semana cónsul de asuntos comunitarios en el consulado. Cumplí tres años ya trabajando aquí y a nosotros como miembros del Servicio Exterior Mexicano nos cambia de país cada cierto tiempo. Yo este mes cumplo tres años y me están mandando por otros tres años a Shanghái, a China. Ya la próxima semana salgo para allá. Pero en mi reemplazo llega el consul Eduardo Niño Ábalos, él es miembro del Servicio Exterior Mexicano también desde hace muchos, muchos años, más de dos décadas. Tiene experiencia, una experiencia acumulada increíble en varios países del mundo trabajando para la comunidad mexicana. Y yo la verdad espero de todo corazón que este convivio, este torneo les haya servido para, en primer lugar, pues movernos un poco, hacer ejercicio. Ustedes saben que con la edad tenemos problemas, nuestra comunidad en Chicago padece de serios problemas de salud. Desgraciadamente tiene un problema muy grave de diabetes, nuestra comunidad en México. También tenemos índices muy altos de obesidad. Y que este tipo de torneos pues permita que se reúnan, que convivan entre ustedes, que cuiden de su salud y que convivan con otros paisanos de otros estados. El capitán, el capitán de Guanajuato. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Para encontrar gangdaya, Gonzalito. Felicidades, Guayuca. Bien, 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 bien. Felicidades, Guanajuato. Bendita la Cucuco. Bendita la Cucuco. Vamos, bajamos.